Acacia, el de varios tipos de maras. Allá delantico estamos viendo la corteza de unos árboles que son muy conocidos. Melanocidos. Miren esta es la corteza de sus árboles. Esos son cuáles? Los más, pero más conocidos. Los eucalipcos. Los eucalipcos, ¿cierto? Que son de la misma familia del aguayón. De la misma familia. Eucalipcos. Estas especies que ustedes me nombraron son propias de nuestra región. Los eucalipcos, ¿no? Los eucalipcos. ¿Son propias? El de los eucalipcos. Algunas acacias. Algunas acacias, ¿cierto? Son nativas de acá. Pero las que estamos viendo aquí no son. Mira, esta es una acacia. Resulta que todas esas especies fueron traídas, ¿cierto? Fueron traídas para suplir necesidades tanto económicas como también en las ciudades para arborizar. Las acacias fueron traídas para forraje. Los eucaliptos fueron traídas en 1900 para arborizar los cerros. ¿Sí? Y resulta que todos estos árboles lo que hicieron fue desertificar el suelo. Porque los eucaliptos tienen la gran propiedad de absorber nutrientes y tienen unas raíces centrales que son muy profundas. Entonces, también crean un ambiente que es propio solo para ellos y no es el que crezcan otros especies. Lo mismo las acacias. Las acacias tienen esa propiedad fija en nitrógeno que es muy importante en el suelo, pero también les gusta ser muy envidiosos con los nutrientes que ellas toman. ¿Qué es la clínica para forraje? Adicionalmente, esa sustancia que uno le huele tan rico en los eucaliptos que uno dice, Ay, para hacer el agua de eucaliptos a la gripa es muy tóxica para la tierra. Lo que hace es envenenarla. Y aquí no existen ese tipo de hongos, ese tipo de microorganismos que existen en donde ellos son propios y que la degradan. Lo mismo que en los cines. ¿Qué es el eucaliptos que hacen afectar los animales lopáticas en el suelo que no permiten que las especies realmente nativas de nuestra sabana y de nuestros cerros crezcan? Y por lo tanto, entonces van desplazando nuestras flores. Hay un tema interesante con los eucaliptos y es, tanto los pinos como las acacias y los eucaliptos hacen lo que están contando, así, y pican los suelos. Es muy complicado crecer ahí. Pero se está viendo con los eucaliptos en muchas zonas del bosque un proceso que se llama connaturación. Y es que ellos como que se están adaptando al ecosistema y las plantas nativas también se están adaptando. Y uno ve ahorita que en muchos lugares del edicto de bosque de nuestra ciudad, en los cerros, que uno ve eucaliptos con los árboles típicos nativos, los olivos, los cauchos, etc. O sea que digamos de alguna manera se ha logrado un equilibrio. Eso no significa que el eucalipto no siga absorbiendo nutrientes, absorbiendo agua en cantidades y eso le dificulta al bosque nativo crecer. Donde hay pino, sí. No hay pino. Solo hay pino. Porque además del hecho de que acidifican el suelo con la cantidad de hojas que ellos botan, van formando una capa que no permite que entre luz, que no permite que entre agua. Entonces es muy difícil a las plantitas o las semillitas que logran estar abajo todavía de plantas nativas les es muy difícil nacer. Entonces ellos también son muy complicados. Entonces ahí se ven los incendios, va por allá y deja así, sea una colillita o la botella que llevan para tomar agua o algo en vidrio, entonces el sol hace que digamos se haga un filtro ahí y empieza a... Sí, son muy pirófiles, que también son muy fáciles. La otra cosa es que la única cosa que me dio lo degrada que son esos hongos, las famosas amanitas, que es como el hongo de los chisujos ahí con los chicos. La gente los ve y se habitan bonitos y los quita. Y es como lo que me dio a... Ayudaría a degradar. Sí. Hay otro tema interesante, es lo que estaba comentando Adriana, que me preguntaban ahorita por qué llegaron acá los socialitos. Entonces, precisamente fue procesos de arborización y de adaptación de suelo. Como los cerros estaban pelados, pues entonces el gobierno que dijo, hay que arborizar. La empresa de acueductos se le ordenó, como se le encargaron los nacimientos, que hicieran arborización. Pero resulta que en esa época las únicas semillas que ellos tenían al alcance y facilidad eran de eucalipto. No más, y no había más recursos. Entonces pues llenaron de eucalipto los cerros para arborizar, para poder tener ciertos sustratos. Pero pues eso generó un problema muy grande. Los pinos también fueron traídos para procesos de arborización. Una cosa que se hizo, como en la década de los 40, fue que vinieron arquitectos paisajistas extranjeros a ayudar a organizar nuestra ciudad, pues para que fuera una ciudad muy bonita. No sé si se acuerdan que Bogotá era la Atena Suramericana. Todo el mundo decía que era una ciudad espectacular, con proyección, etc. Entonces dentro de eso, no, pues los pinos tan bonitos, además ellos son hermosos, crecen frente a cualquier condición. Les trajeron pinos para que se vieran bonitos. Las acá se lo que estaba contando Adriana, para forraje también. Y eso generó un problema supremamente fuerte. En nuestros cerros orígenes, solo son los famosos hurapanes, no son naturales. Los hurapanes tampoco son chinos o no son chinos. Ahí me contaban una historia, un señor también que estudiaba, bueno, que es un arquitecto y ha estudiado como todo el tema del paisajismo. Y él me contaba que lo que pasó con los hurapanes es que los trajeron, un arquitecto paisajista chino, porque en China los utilizan para arborizar. Pero es que resulta que en China los suelos no son los mismos suelos que tenemos acá. Y allá sí sirven para poner en las avenidas. Cuando los pusieron acá, pues listo, muy bien, perfectos en las avenidas, no hay problema, no botan tantas hojas, aguantan contaminación. Fueron pasando los años, crecieron hasta lo que crecen en China y siguieron creciendo. Porque es que los nutrientes de nuestros suelos son muchísimos mayores, los suelos son más férfilos. A mí mi abuelo me contó una vez que aquí no botaba por ahí. Pero hemos dicho que, digamos, están por toda la Caracasí, pero la idea es que esos hurapanes son de las estaciones, como verano, otoño y primavera. Entonces, a lo que empiezan a fortalecerse, digamos, se ven vacíos, que no tienen hojas. Y aquí el clima era así todo diferente a donde, de donde los trajeron. Acá para adaptarse era muy raro poder traer un árbol de humo. Pues mi abuelo me contó alguna vez que los hurapanes llegaron un día que había aquí en Bogotá como una conferencia panamericana, un gran evento panamericano, y dijeron tenemos que arborizar la ciudad, tenemos que hacer que sea bonita. Necesitamos un árbol que lo sembremos y que crezca rápido para que al momento en que haya la conferencia, los que hubiera ya estén grandes y se ve arborizar la ciudad y encontrarnos los hurapanes. Y concluyo con los hurapanes que los trajo el papá Pastrana y el hijo los quitó. Bueno, pues que ya estaban un poco grandes. O sea, misael Pastrana los trajo que nos han hablado de mi. ¿Y el hijo Andrés Pastrana los mandó? Los eucaliptos son australianos. Son australianos. Las acacias son también australianas algunas. Y otras son africanas. Ah, africanas. ¿Y quiénes son los europeos? Sí. Y los europeos son los cinco. Y unos que no hemos visto mucho, pero ¿qué hay mucho en los cerros de celules? El retamo. Ah, pero más arriba. Esta es el agua que viene del lado de Pará. El paradiso. Que es un tiempo. ¿Qué es lo que está contando aquí el compañero? Silencio, silencio. Viene el río Arzobispo. Ya un poco más arriba empieza a recibir agua y algunos lugares, algunas viviendas, fincas que hay, que tienen ganado. Pues ganado hablo yo de dos, tres vaquitas. Y ya empieza a recibir un poco la descarga de esas viviendas. Donde empieza a recibir una descarga contaminante fuerte, lo que está contando el compañero. Eso que viene allá arriba, esa quebradita, viene de un barrio que, aunque tiene muchísimos años, más de 40 años creo, o 30 años, se llama El Paraíso, sigue siendo un barrio ilegal. Todas las aguas negras del barrio Paraíso vienen por esa quebrada y se descargan directamente al río Arzobispo. Esa es la primera contaminación fuerte que se hace. El tema del Paraíso es algo bastante interesante. Por norma, creo que después de los 25 años o 30 años, no estoy segura, los barrios deben ser legalizados y ya tienen cierta estructura, cierta cantidad de habitantes. En los cerros orientales, eso ha sido un problema por los intereses que hay alrededor de los cerros. Porque es un barrio ilegal, porque es que resulta que, acuérdense que los cerros orientales son reserva forestal protectora nacional. No solamente de Bogotá, sino de todo el país. Porque es que los cerros orientales nos están conectando toda la zona de arriba, la zona que queda al norte con el páramo del Sumapá. Entonces son supremamente importantes. Como es una reserva forestal, no se puede construir, no se pueden generar grandes proyectos, solamente los requeridos para la regulación hídrica y cosas por el estilo. Para eso se delimitó, se hizo como una línea imaginaria que le llaman la cota. Esa cota lo que me indica es, estos son los cerros orientales, acá va la línea imaginaria, de acá para arriba está la reserva, no se puede hacer nada de eso. La cota se trazó incluso mucho después de la existencia de muchos barrios de los que había sobre los cerros. Este barrio, por ejemplo, Paraíso, está sobre la cota, está adentro de la reserva y eso hace que sea un barrio ilegal. No obstante, hay que decirlo, y es totalmente cierto, la cota varía en la ciudad. Y varía también dependiendo de qué interese. Entonces, por ejemplo, si uno ve hacia el norte, viene la cota del codito, que es una cota baja, hacia los cerros de Torca, sube un poquito, entonces no tenemos la organización de los cerros de Torca y eso va pasando en toda la ciudad. Entonces, la cota es esa línea en donde dice aquí empieza la reserva. Entonces, por ejemplo, el codito está adentro de la reserva. Bueno, el codito como tal no, sino algunos barrios que están allá en ese sector. Mientras que los cerros de Torca, que están casi en el mismo nivel, no están dentro de la reserva, porque la cota ahí sube y vuelve y baja después. Entonces, eso también digamos que es un problema complicado, pero es un, digamos que ha sido una alternativa para proteger y conservar los cerros, pues que son la fuente lógica y obvia de agua principal para nuestra ciudad. Yo trabajo en la parte de Egipto y ahí eso siempre la hacha. Ah, no, la cota ahí está más arriba. Ahí ya está más arriba. Porque eso va a estar bien arriba. Claro, porque esos ya estaban construidos, entonces ya no podían declarar renta de viejo. Ya eran barrios.